La cultura de la innovación está encontrando verdadera acogida en los sectores de clase mundial. Sin embargo, su impacto no había sido medido y hacerlo podría contribuir con la implementación de estrategias más apropiadas desde el gobierno para su fomento. Colombia ahorita está entendiendo la innovación y si trabaja el desarrollo de la innovación empresarial enfocada hacia sus mercados, creo que vamos a lograr unos puestos muy interesantes en unos pocos años. Y para descubrir el nivel de innovación en Colombia, Academia y Gobierno han generado una encuesta gratuita disponible para cualquier empresa de los sectores de clase mundial que desee medir sus niveles de innovación. Hemos unido fuerzas con el programa de transformación productiva para hacer una medición de la innovación y de su impacto en la estrategia de las empresas. Es un conjunto de instrumentos, son tres instrumentos que miden por un lado la innovación, por otro lado la forma como clientes, proveedores y amigos de la empresa ven a la empresa en términos de su orientación al mercado y finalmente un instrumento que mide la forma como los miembros del equipo directivo están considerando la estrategia de la empresa. Son tres temas diferentes pero al sumarlos nos da una visión panorámica muy completa de la organización. Estas encuestas han sido muy importantes para nuestro proceso de alineación estratégico. Hemos visto como nuestro equipo directivo, pues a pesar de que todos estamos alineados y tenemos un mismo camino, piensa dónde están las diferencias y cómo podemos conciliarlas para ser más efectivos en la generación de resultados. Como de esta empresaria, usted también puede conocer el nivel de innovación de su organización. Para más información sobre cómo participar y los sectores a los que aplica, ingrese a www.ptp.com.co slash encuesta innovación. La encuesta estará vigente hasta el 25 de julio.